Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenido de vuelta a Venezuela News. Muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias. Mi gente, feliz jueves 30 de septiembre para todos ustedes y como siempre, quiero desearte unos buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal. Vamos a hablar sobre esta ola de inmigrantes ilegales que se aproxima nuevamente a los Estados Unidos para desestabilizar la paz de la nación. Panamá, el país de Panamá advierte en este momento sobre la inminente ola de inmigrantes haitianos, decenas de miles en caminos que se aproximan nuevamente para la frontera sur de los Estados Unidos. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Moineis, esta persona, la reciente avalancha de inmigrantes haitianos es solo el comienzo y se aproximan mucho más. Casi 30.000 migrantes haitianos ya han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México en las últimas semanas. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá dice que hay muchos más en camino y han estado dando la alarma durante meses. En una nueva entrevista con Enxos, la canciller Erika dijo que desde el principio del 2021 más de 85.000 haitianos han cruzado por Panamá y creen que todos se dirigen hacia Estados Unidos. Nos hemos comprometido con todas las autoridades que nos ocurren con las que podemos encontrarnos para decir por favor, prestemos atención a esto, dijo la ministra Almedio Asios. Los haitianos han venido desde Colombia viajando a través de la peligrosa selva de Darién entre Colombia y Panamá antes de dirigirse hacia el norte a través de Centroamérica y México hasta los Estados Unidos. La primera ministra de Panamá dice esto. Dijo que los altos funcionarios de países de América del Sur, México, Canadá y Estados Unidos se reunieron en agosto para abordar el tema y pensó que era impactante que esto no hubiera sucedido antes. Además, esta funcionaria panameña dijo que también se reunió con miembros del Congreso y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a principio de esta semana. El medio de comunicación Fox News se acercó al Departamento de Seguridad Nacional para hacer comentario, pero no respondieron de inmediato. Además, esta canciller panameña le dijo al medio de comunicación Ash Asios que quiere ver reuniones adicionales entre Estados Unidos y otros países en las que pueden elaborar planes para controlar mejor el volumen de personas que atraviesan sus respectivas fronteras. Dijo que Haití también debe participar para llegar a la raíz de este problema. Todos tenemos un papel para desempeñar en este tema y el enfoque regional es el enfoque correcto, dijo. Es imposible que Panamá lo resuelva por sí solo. Además, de las 85.000 personas que ya han viajado a Panamá y más allá, la canciller panameña dijo que otras 30.000, sí señores, como están escuchando, 30.000 personas están esperando en Colombia, mientras Panamá no puede llevarlas. Cuando los recibimos del lado panameño están desnutridos. Los niños están en pésimas condiciones, por lo que incluso llevarlos a un estado saludable toma tiempo. Alejandro Mallorca le dijo a Fox News el día domingo que la mayoría de los migrantes haitianos que habían ingresado al país habían sido liberados en los Estados Unidos. En ese momento dijo que hasta 12.000 habían sido liberados hasta su fecha de audiencia, con 3.000 detenidos y 5.000 aún esperando la transmisión de sus casos. Entonces, señores, en conclusión, el país panameño en este momento está advirtiendo que más migrantes ilegales se están aproximando hacia su país con rumbo a los Estados Unidos y que supera la cantidad de 30.000 personas. Entonces, ¿qué piensan ustedes, mi gente? De cómo el viejito comunista va a poder afrontar esta crisis inimaginable, esta crisis en la frontera sur que ni siquiera sabe qué hacer con esta situación por la mala gestión y por haber revocado los mandatos autopiloto que tenía Donald Trump con respecto a la frontera. Ahora bien, vamos a pasar con la segunda noticia, mi gente, es importante porque la administración de Biden anuncia que eliminará la política de permanecer en México desafiando a la Corte Suprema. El Departamento de Seguridad Nacional de la administración Biden anunció el 29 de septiembre que tiene la intención de eliminar por completo el programa de inmigración conocido como Permanecer en México creado durante la presidencia de Donald Trump. La eliminación se produciría a pesar de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Superior, el alto nivel, dictaminó que el programa debe ser restablecido. El programa llamado Permanecer en México, también conocido como Protocolos de Protección al Migrante, la MPP, apunta a buscar a algunos inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos pretendiendo ingresar desde México. Aguarden allí durante el periodo de tiempo de sus solicitudes. Son procesadas para las autoridades migratorias estadounidenses y que sus casos sean escuchados. Este programa fue lanzado en 2019 durante la administración Trump con el objetivo de disminuir la tensión en la frontera tras la oleada de inmigrantes que se acercaban en masa para ingresar a los Estados Unidos. Los efectos de la normativa fueron reconocidos como muy efectivos para limitar la inmigración masiva y desorganizada. Sin embargo, los sectores de la izquierda radical y demócratas han cuestionado la iniciativa por ir en contra de los ideales de las fronteras flexibles. Tal es así que la administración del viejito comunista dejó de lado, dejó de lado la disposición en sus primeros días de gobierno, lo que fue entendido como uno de los motivos del colapso migratorio en la frontera sur que persiste hasta hoy en día. Durante el mes de junio del 2021, la administración de este señor intentó poner fin de forma oficial a este programa, pero los estados de Texas y Missouri demandaron esta iniciativa. Los fiscales generales de ambos estados argumentaron que poner fin a esta política migratoria era perjudicial para el país y que la forma en que se pretendía ser eliminada era ilegal. Y por ende, señores, tanta fue la mala gestión que está haciendo este señor desde que tomó el cargo, que ya no saben ni qué hacer, señores. Ya no saben ni cómo lidiar con esta situación en la frontera. Número uno, despidieron al jefe de la patrulla fronteriza bajo la administración Trump. Ese jefe de la patrulla fronteriza tenía años de experiencia de cómo lidiar con esta situación, pero lo votaron. ¿Por qué? Porque no tenían los ideales de este gabinete izquierdista. Número dos, tienen una agenda radical donde quieren buscar a más personas ilegales, le otorgan la residencia y después le dicen, gracias a mí, tú tienes la residencia y por ende tienes que votar por mí. Eso es todo, señores. Miren esto, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor y disputó el 24 de agosto que la administración Biden debe revivir la política de inmigración implementada por su predecesor Trump. Pero a pesar del fallo del máximo tribunal, el Departamento de Seguridad Nacional insistió en que la agencia tiene la intención de emitir en las próximas semanas un nuevo memorando de anulación de esta política. Acorde a lo reportado por Fox News, la Casa Blanca apeló la orden judicial de la Corte Federal y el Departamento de Seguridad Nacional dice que con su próximo nuevo memorando, la agencia tiene la intención de abordar las preocupaciones planteadas por los tribunales con respecto al memorando anterior. El fiscal general de Texas, Ken Paston, junto al fiscal general republicano Eric, esta persona de Missouri, cuestionaron la semana pasada que habiendo pasado un mes desde el fallo de la Corte Suprema. La administración del viejito comunista aún no había avanzado con cumplir con este mandato y reinsertar la política de permanecer en México. Creo que solo están tratando de seguir ignorando la ley federal. Seguir ignorando el fallo de la Corte Suprema, dijo el fiscal general de Texas a Fox News. El gobierno no se preocupa ni en absoluto, claramente por la ley federal. El Departamento de Seguridad Nacional ha buscado responsabilizar a México por no poder avanzar con los acuerdos necesarios para reimponer esta política. Entonces, señores, en conclusión, en este momento la administración del viejito comunista todavía no ha restablecido la política de permanecer en México, lo que significa que están pasando por encima de los mandatos de la Corte Suprema. Ya que si no han dicho nada, eso se hizo el mes pasado. Donde la Corte Suprema le reiteró al Departamento de Seguridad Nacional que restablezca nuevamente las políticas de permanecer en México, implementadas por el gran titán patriota. Pero el Departamento de Seguridad Nacional se está haciendo de la vista gorda. Y se está rumorando y quizás esto se llegue oficial en los próximos días donde el Departamento de Seguridad Nacional revoque plenamente esta ley federal. Entonces, señores, ¿será que el Departamento de Seguridad Nacional y el viejito comunista sí va a pasar por encima de la Corte Suprema? Porque si esto se establece y si lo hacen, básicamente están agarrando la Constitución de los Estados Unidos y le están haciendo así. Entonces, señores, en conclusión, ¿qué piensan ustedes, mi gente? Sobre esta segunda noticia. Ahora bien, lo más importante de todo esto, mi gente, vamos a compartir este video a través de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter, para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Donde específicamente el gobierno panameño le está diciendo a los Estados Unidos que se prepare para otra ola de inmigrantes ilegales que se aproximan a las adyacencias y a la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, ¿será que el viejito comunista va a poder lidiar con esta situación que se aproxima en los próximos días? Donde estas personas se están acercando nuevamente a los Estados Unidos. Esto significaría, señores, que viene otra ola de personas indocumentadas. Si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana, inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este video para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en el país. Ya que esos medios socialistas radicales fake news tratan de maquillar lo que les estoy contando a ustedes porque no les conviene que las personas como ustedes sepan la realidad. Regálame un gran like como forma apoya este canal y por supuesto te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. 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 Adiós.